Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y en esta oportunidad vamos a aprender a contar según el color de relleno de una celda en Excel, bien vamos a comenzar con esto no te olvides que puedes descargar el ejercicio que estás observando para que puedas practicar mirando este mismo tutorial, bien vamos a iniciar y seguramente te estás preguntando si existe alguna función alguna fórmula que nos cuente según el color de relleno en Excel hasta el momento hasta la fecha no hay una función que haga este trabajo, así que nosotros tenemos que crear una función que nos cuente según el relleno de color, bien vamos a comenzar no te olvides no te olvides que para crear una función necesitamos que este libro esté habilitado para macros para lo cual mire para lo cual vamos a ir a archivo vamos a ir a guardar como y examinar y le ubican al archivo en cualquier parte pero 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 no se olviden que en tipo acá en tipo tiene que estar seleccionado miren libro de Excel habilitado para macros esta segunda opción bien y le damos en guardar y nada más eso sería todo bien ahora sí vamos a crear nuestra función vamos a ir a ver a ver a ver acá a nuestra hojita aquí en nuestra hoja miren el hoja 2 vamos a dar clic derecho y le vamos a dar ver código ok nuevamente clic derecho y ver código bien luego de eso les va a saltar esta ventanita miren de Excel donde vamos a crear nuestra función para contar por color otra manera también de llegar al mismo punto y es dirigiéndonos a la ventana programador o desarrollador ok programador o desarrollador y a la izquierda tenemos la ventanita de visual beige ok acá lo tenemos un clic en visual beige y vamos a llegar al mismo punto bien nosotros nosotros tenemos miren nosotros tenemos que crear un módulo en caso de que no lo tengan miren acá hay módulos le vamos a dar clic derecho insertar y módulo que podemos trabajar en cualquier módulo en los módulos es donde vamos a poner el código ok aquí mismo es donde vamos a poner el código bien en caso de que tengan abierto más de un Excel miren en caso de que tengan abierto más de un excel les va a aparecer acá como proyecto miren vba visual beige application project y el nombre de tu Excel miren contar punto x lsm bien este es el nombre de mi Excel en donde voy a trabajar acá está en la parte superior miren acá está el nombre contar punto x lsm bien entonces nos situamos en nuestro proyecto es muy probable que esté esté comprimido pero le damos en el más y nos vamos a módulo ok vamos a trabajar en módulo 1 miren dos veces clic y a la derecha vamos a poner miren esta línea de código yo lo voy a poner rápidamente pero también ustedes pueden copiar lo pueden copiar y pegar bien voy a poner por acá miren vamos a crear nuestro nuestra función vamos a poner función miren función le vamos a poner un nombre y yo lo voy a poner contar color ok voy a abrir y cerrar paréntesis y acá le vamos a dar dos argumentos o sea para ingresar dos datos el primer dato va a ser el color buscado miren el color buscado a éste le voy a poner como range ok como rango porque rango puede ser una celda o también puede ser un conjunto de celdas bien luego de eso miren luego de eso que ya tenemos el color buscado también necesitamos se podría decir comparar no en donde vamos a comparar en la columna yo le voy a poner nombre columna que como rango nuevamente el color buscado miren el color buscado va a ser este ok no es necesario que lleve un texto el color buscado va a ser este por ejemplo este amarillo y donde lo voy a comparar en toda esta columna ok entonces el segundo argumento le vamos a llamar columna columna se va a llamar todo miren todo el rango se podría decir de la columna b bien aquí es donde vamos a comparar luego de eso miren luego de eso vamos a cerrar en función nuestra función vamos a cerrar nuestra función nuestra función vamos a poner en full yo de esta manera miren la función contar color miren contar color tío tec le voy a poner ok miren contar color tío tec todo esto ahora ahora lo guardo miren si yo pongo acá igual contar color miren ya me aparece acá ok esto es lo que acabamos de crear miren contar color tío tec solamente el nombre y me pide dos argumentos ok uno es el color buscado y otro es la columna bien hasta el momento sólo hicimos eso luego de eso miren luego de eso yo necesito recorrer toda la columna o sea necesito recorrer uno por uno comparar este color con este color sí es igual este color con este color sí es igual este color con este color si es igual o sea necesito recorrer uno por uno esta columna ok celda por celda y voy a ir voy a ir comparando con la celda con una sola celda de la de la derecha bien vamos a hacer eso entonces para eso yo necesito un forage miren un forage que va a recorrer toda esa columna ok para lo cual le vamos a asignar miren le vamos a asignar una variable yo le voy a poner celda y columna ok donde quiero recorrer recuerdan el segundo argumento en la columna pero este celda necesito también declararlo ok pero voy a poner acá next para terminar miren next celda de de esta manera el forage comienza acá me va a recorrer en toda la columna y termina acá ok pero esta variable celda miren esta variable celda lo necesitamos declarar ok vamos a declararlo con dim pongo celda y le vamos a poner como rango ok así bien ahora sí este celda va a tomar el color de cada una miren de cada una de estas celdas de la columna ok va a tomar el color de cada uno y lo va a comparar aquí a la derecha bien entonces venimos acá bien venimos acá y vamos a poner la última línea de código yo voy a poner miren voy a poner sí sí vamos a preguntar si celda punto miren interior su propiedad interior punto color de esta manera celda miren si celda el color de las de las variables celda todo está esta esta línea de código es igual miren es igual al color buscado miren acá hasta arriba le voy a copiar el color buscado acá ya le estamos comparando ok le estamos comparando lo propio y le pego acá ok es igual al color buscado nuevamente interior acá también estamos diciendo qué colores entonces miren content significa entonces vamos vamos a ver vamos a almacenar lo que vamos a poner por ejemplo contar ok solamente contar va a ser igual a contar más uno miren más uno y vamos a poner acá el end if bien y eso prácticamente sería todo no acá al final miren al final le podemos contar vamos a poner acá miren a toda toda la otra función le vamos a copiar y le vamos a poner igual que sea a contar o sea lo que está haciendo este código es que esta variable celda que hagamos que acabamos de declarar miren va a comparar uno por uno esta es la variable celda le compara con el color buscado si esos dos repiten entonces va a valer uno el verde con el color buscado no se repite entonces no suma este color nuevamente va a comparar con el color de la derecha y va a sumar más dos y así va a ir recorriendo toda esta columna ok miren ya está ok hasta ahí hasta a ver vamos a ver vamos a cerrarlo y vamos a llamar a contar color tío te acá lo tenemos el primer argumento es el valor buscado el color buscado punto y goma y el segundo argumento es toda miren toda la columna ok cerramos paréntesis enter y miren me manda cinco colores esto es verdadero vamos a contar 1 2 3 4 5 miren voy a poner fijo voy a poner fijo esto con f4 f4 miren f4 para arrastrar hacia abajo que presión 90 arrastró hacia abajo y nuevamente miren ahora me está comparando este color con el verde este color con el verde este color con el verde lo mismo sucede con el rojo va a comparar uno por uno según los valores de la columna con el color buscado y eso sería todo el código te lo dejo en el link vas a encontrar un link para que puedas descargarlo y así practicar bien si tienes alguna pregunta alguna duda puedes comentar este mismo vídeo yo te voy a responder así que nos vemos en el próximo tutorial